Es verdad, te he visto besar a un nuevo amor Y la verdad, me duele y me parte el corazón Solo en la madrugada, tu perfume en mi almohada Pensamientos que me matan En tus labios llegan lágrimas malas Es verdad, tu ausencia y la ansiedad te agobian Y la verdad, la soledad es mi peor fobia Solo en la madrugada, tu perfume en mi almohada Pensamientos que me matan Y a mis labios llegan lágrimas malas Porque nunca supe valorar tu amor Ahora por ti sufro solo en mi habitación Yo solo recuerdo tus labios, tu cuerpo, tu amor Te mata el deseo de hacerte el amor No... No... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días